La empresa Hola El Salvador USA, con el apoyo de salvadoreños residentes en Los Ángeles y la Policía Nacional Civil, entregaron este sábado juguetes a los hijos de los miembros de la Corporación Policial del Área Metropolitana de San Salvador, Unidades Especializadas y a la Subdirección de Seguridad Pública. Un número de 200 que se han dado cita esta mañana. La empresa Hola El Salvador USA, que se radica en Los Ángeles, ha hecho esta promoción con los salvadoreños que se encuentran en ese país y han dado ese regalito, ese juguetito para los hijos e hijas de los policías. Fueron 200 niños los que recibieron este presente de parte de la diáspora salvadoreña. Los organizadores de esta actividad no solo repartirán regalos en institución policial, sino en diferentes partes del país. Este año traemos cerca de 80 mil juguetes. Ayer estábamos allá en la isla Perico, la famosa isla Perico, compartiendo con los niños. Hoy estamos con ustedes acá y recorremos de punta a punta nuestro querido país para distribuir esos 80 mil juguetes que colectamos en la ciudad de Los Ángeles. Los agentes de la PNC que participaron en el evento agradecieron el gesto de alegrarles la Navidad con un juguete a sus hijos. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.